Románticamente, los toros van Música Me dirás, más allá Y será, de mi lado Yo la vi, junto a él Comprendí, que había perdido Sus ojos me guisaban, que la amaba Como hace mucho que lo hace conmigo Me mira hoy con pena, porque sabes Que la amó locamente, como aquel Recuerdo aquella luna en su cuarto Me viento acariciándole la cara Cuando éramos felices de estar juntos Y ahora otros sueños nos separan Lloraré, quizás sí, quizás tú Si no lloras, tú Escribiré, quizás sí, quizás tú Si me escribes, tú Mientras no me importa Creeré lo que digan, tú Vivaré Yo no te he visto con él Si lo jurás, tú Abriéjame, mamá Aplausos 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 Aplausos